Miles de años antes que Occidente. ¿Cómo es que una persona que vivía en una choza de pasto tenía tanta información tan avanzada? Tenían armas inteligentes, tenían todo tipo de tecnología. ¿Cómo es que esta gente obtuvo esa tecnología si no es que viene de una fuente superior de conocimiento? De hecho, la historia de los Vedas mismos dice que el conocimiento viene de Dios. Y se ve mucha evidencia en los Vedas mismos. Por ejemplo, el idioma sánscrito, el lenguaje, como si alcanzan a ver el fondo de la... Ese es sánscrito. Sánscrito es un lenguaje muy sofisticado. Es el lenguaje más lógico y regular de la Tierra. Fue creado conscientemente. Escrito en poesía. Y hay muchas, muchas reglas para esta poesía. Más que cualquier ser humano puede entender. Se basa en una ontología trascendental. En otras palabras, las categorías de lo que existe en sánscrito incluyen todo lo del mundo espiritual y lo del mundo material. El lenguaje sánscrito también es el ancestro de todos los lenguajes modernos. Pregúntenle a cualquier lingüista o filólogo. Les dirán que la lengua madre es el sánscrito. Del griego, latín, alemán. Y tantos otros. De Asia. Persia. Persia. Muchos. Arábico. Así que el alfabeto en el que está escrito el sánscrito son completamente fonéticos. Así que se pronuncia tal como se escribe. No es como el inglés donde no se puede ver cómo se pronuncia con la pura palabra. El alfabeto del sánscrito se llama Devanagari. Devanagari. Que significa ciudad de los dioses. Eso le dice que el origen de este idioma no es de este planeta. Viene de seres superiores. De conocimiento superior. Y hay más evidencia de eso también. Está escrito en poesía, el sánscrito. Y cada línea requiere un cierto número de sílabas. Hay dos tipos de sílabas en sánscrito. Larga y corta. Y todas tienen que sumar para una verificación. Y eso previene errores al copiar o interpretar. Como cuando bajas un archivo de internet. Hay un algoritmo matemático que se usa para sumar el número de bits y así obtener un número que verifica que la copia sea la misma que el original. Si hay alguna diferencia en esa verificación, hay un error. En el sánscrito cada verso tiene esa verificación. Y esa suma debe permanecer constante en diferentes versos de la escritura. Especialmente antes cuando la escritura se copiaba a mano. Alguien hacía un error al copiar y cambiaba todo el significado. Para prevenir eso se usaba eso como ahora en las computadoras. Pero hace miles de años. No solo eso. Hay muchas reglas en la interpretación de un texto en sánscrito. Y todas estas dependen del contexto. No se puede establecer el significado de un enunciado sin referirse al contexto. Esto previene para cometer el error de sacar las cosas fuera de contexto e interpretarlas erróneamente. Significa que hay un significado estándar. Una interpretación estándar. Y esta interpretación se tenía que estar de acuerdo a todo el contexto. Esto nos lleva al hecho de que el conocimiento creado por seres humanos nunca puede ser perfecto. Porque los seres humanos tenemos cuatro defectos. ¿Les gusta esa imagen? Los seres humanos cometemos errores. ¿Se han dado cuenta de esto? ¿Que somos imperfectos? No tengo argumento sobre eso. Y siempre en ilusión porque hay una tendencia a identificar al cuerpo como el yo. Ese es el error principal. We have imperfect senses. Sentidos imperfectos. ¿Han visto ilusiones ópticas? ¿O un mago que sacó un conejo del sombrero? Esto es ilusión. ¿Sabes que es imposible para que un conejo salga? Tiene que estar en la bolsa o en algún lado. Pero parece como si está sacando un conejo o cortando a la chica a la mitad. Pero porque nuestros sentidos son imperfectos pueden ser engañados. Así que hay muchas ilusiones ópticas, ilusiones auditivas y así. A veces cierren los ojos y que alguien los toque el brazo con una pluma o con un hielo y a ver si puede dar la diferencia. Es muy difícil saber la diferencia entre el frío y el calor a menos de que estén viendo. Los sentidos son imperfectos. Y finalmente tenemos la tendencia a engañar. Todo el mundo lee los periódicos. Los políticos hacen tantas promesas. Si me elijas, yo haré esto y aquello. Y después le das el voto. ¿Y qué hacen? Lo que quieren. Esa es la tendencia a engañar. Estas cuatro cosas son comunes para todos los seres humanos. Así que un ser humano no puede dar conocimiento perfecto. Aún los científicos supuestos no son capaces de dar conocimiento perfecto porque su conocimiento está restringido al mundo material. No pueden ver el mundo espiritual porque los sentidos son limitados. Así que requerimos una fuente superior de conocimiento que no venga de seres humanos. Las enseñanzas que damos no es algo que inventamos. Estamos repitiendo simplemente lo que recibimos de nuestro maestro y lo recibió él de su maestro y así sucesivamente al que habla originalmente de los Vedas. Como les dije, los Vedas se escribieron hace cinco mil años y desde entonces no han cambiado. esto es distinto de lo que se ve en Occidente. Si conocen la historia de la religión en Occidente ha habido muchos cambios. Jesús seguro sabía todo y lo respetamos como un gurú original. pero ha habido tantos cambios después debido a política guerras y tantas otras cosas que los Vedas son una fuente mucho mejor de conocimiento espiritual. Para empezar son mucho más grandes. ¿Cómo podemos decir que todo lo de Dios estará solo en un libro? Aún en la Biblia al final de Juan y Jesús hizo tantas cosas que si las escribieras este mundo no sería suficiente para tener tantos libros. ¿Cuáles son los otros libros? ¿Dónde están? Son los Vedas.